A las 10 de la noche, Sonfielda está con el 2, 50 años, en parte 7 de hoy, y mirás el evento más importante. ¡Venga la gente! 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 ¡Venga la gente que me está inestrata a la zona! A ver, llega un final apoteósico, sale fuego por un poco, la guerra contra los casillas va a terminar el final del feñón de los tiempos, este bar de 7 de abril a las 5 días de la noche, sonría exacto que a todos 50 años. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!